No me voy, ¿por qué piensan que me voy? Voy a jugar, voy a jugar al... al Betty Capítulo 1, imágenes en movimiento, ok Joey, ¿quién es Joey? ¿Es de terror? Supuestamente, yo no lo conozco Es del muñeco que tengo acá atrás Que está escondido, acechando a los osos Bueno, tengo que descubrir el secreto de Joey, que no tengo ni idea quién será Joey, la verdad, sinceramente Cerrado, uy, me gusta mucho la animación, Dios, es muy buena, boludo The Dancing Demon, ¿por qué dice demonio acá? Ya me está... ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Soy yo? ¿Yo soy él? ¿What? No pude sacar nada de ahí, sinceramente De información o algo ¿Salida? Así de fácil Era obvio Art Department, Ink Machine, quiero ir a Ink Machine Pasillo largo, pasillo largo puede ser una mala noticia... una... puede ser malo Eh, ok Voy a mandar por acá, obviamente, voy a mandarme a donde no me tengo que mandar Ok Fácil, hasta ahora parece un poco para niños Uh, a ver Hermoso Enciende la máquina de tinta Eh, ok, ¿cómo quieren que la encienda? ¿Por arte de magia o qué? Hola Se ve sospechoso, ¿puedo pasar? Uy, Dios Amigos, se pone todo muy creepy cuando llego acá, eh Es una madera, nada más Uh, algo me dice que si me meto ahí, me matan Ah, ok, ya entiendo quién habla ¿Quién está riendo ahora? Eh, jajajaja Yo Acá tiene que haber algo, sí o sí Presión baja Ah, está como mi abuela también ¿Cómo podemos repararlo? Engranaje Llave inglesa Libro Oso Música Tinta Entendí todo, chicos, ya está, voy a pasar mejor que vengo Eh, ¿qué más? Eh, hola ¿Por qué estás? Sí, ¿quién fue? Llave Voy a poner la llave allá, no me asustes Llave, llave, acá Bien, permiso ¿Engranaje? ¿Lo puedo agarrar? Ay, eso me hubiera servido, creo Voy a volver acá A ver si hay algo Engranaje Ok, engranaje, allá Toma tu engranaje, puta Libro Tengo libro, tengo libro, tengo libro, tengo libro No me quiero meter ahí por nada en la vida Ni aunque me donen 50.500 bits Eh, bastante bien, eh Disco, disco Bueno, bueno Disco, disco Ok, voy a poner dos cosas Disco y libro Libro y disco acá Me falta, eh, tinta y oso Acá tiene que haber algo No vengo hace rato para acá ¿Qué me vas a dar? Sí, acá tiene que haber algo ¿Y esto? ¿Es Bendy haciendo cacona? Eh, acá, tinta Sí Tinta de calamar Fresquita, fresquita Bueno, voy a poner lo que falta Me falta el peluche Del oro roto ese No más Vale, vale Eh, ponemos esto Me falta uno Me falta uno En este punto no entiendo cuál es el plan de Joey Para esta empresa Las animaciones seguras ya no se terminan a tiempo Y ciertamente no veo por qué necesitamos esta máquina Es ruidosa, desordinada y qué necesita tanta tinta Así que Joey nos pidió a cada uno de nosotros que donara algo de nuestra estación de trabajo Los ponemos en estos pequeños pedestales en la sala de descanso Para ayudar a apaciguar a los dioses Joey dice Mantená las cosas en marcha Creo que he perdido la razón Pero, oye, él firma los cheques Pero les digo algo Si una de estas teorías explotan, miré de aquí Ok No quiero escuchar más Callate Uh, acá no vine nunca, ¿no? Ok Te encontré, hijo de mil ¡Puta! Presión de la tinta Querías chingarme, pero te chingué Ah, ¿será este? Por hacerme el canchero Bien ¿Qué querés? Vos te asomaste recién No entiendo qué querés Ah, ¿se queda así? Esto debe ser un interruptor, ¿no? Ok, ok, ok Chicos, se está derramando la habitación Ok, nuevo objetivo Enciende la máquina de tinta Yendo no llegando Me estoy dirigiendo al sitio ¡Encendido! No funciona Sí funciona Andando Ok, ok ¿Quién se está riendo ahora? Yo, porque te activé la máquina de tinta Voy a ir a la máquina de tinta A ver si tengo que ir ahí No, supongo Esto estaba abierta Me asusté Apagé los libreros Ya los perdí Ya los perdí Menos tinta Menos tinta Está oscuro Hace frío Y ahora está detrás de cada pared En algunos lugares Juro que esta porquería de tinta Llega hasta mis rodillas Los que pensaron que estas tuberías De mala muerte Podían aguantar bajo este tipo de presión O bien saben algo de presión Que yo no O que él es simplemente una especie de idiota Pero la peor parte de todo esto Son los ruidos que el sistema hace Como un perro moribundo en sus últimos momentos No se equivoquen Este lugar Esta máquina Diablos Toda esta maldita cosa Simplemente no es natural Usted puede apostar No haré más Trabajos de reparación Para el señor Yoedreo Voy a tener que hacer Todo el trabajo yo Entonces No queda otra Danger Keep out Voy a meterme Acá tengo que nadar en tinta Ah ok ok Voy bajando tinta Ok Me gusta Me gusta lo que está sucediendo Sinfonía de Beethoven Ok Cerrar 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 Abril ¿El creador les mintió? Dice Sí Tengo un arma Sí Rompo Rompo Se me antoja pasar Permiso Voy a romper Todo lo que me cruzó Chicos Yo no sé mucho Del diablo Y de esas cosas Pero creo que esto Es un ritual satanático El Pac-Man me ha poseído Ouch Ay mi cabeza ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Eww ¿Ya pasé el capítulo 1? Soy buenísimo amigo Bueno chat Arranca el capítulo 2 A ver qué hay que hacer acá Che ¿Por dónde tengo que ir acá? Barra de servicio Pum Supongo que tengo que ir para acá Perdón Es tan entretenida la guitarra ¿Cómo este lugar se hizo tan grande? Es verdad ¿Cómo pasó eso? Radio Dice Voz de Sammy Lawrence Él aparece desde las sombras Para dar sus dulces bendiciones sobre mí La figura de tinta que brilla en la oscuridad Te veo Mi salvador Te ruego que me escuches Estas viejas canciones Todavía las canto Porque sé que vienes a salvarme Y seré arrestado Arrastrado A tu último brazo amoroso Pero el amor requiere sacrificio ¿Puedo obtener un amén? Che Está re esquizo este ¿no? Corre la cama Es lo mismo Si estoy leyendo lo que dice Igual ¿Qué? Alguien me habló Alguien me habló Lo juro Baby dime tú Si apagamos la luz Cortando la electricidad con el hacha Abuela Abuela te voy a sacar Abuela te lo juro que te voy a sacar Abuela ¿Te voy a sacar de acá? Y a Tutankamón también Porque yo sé que ustedes se amaban mucho Eh ok Train trouble 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 ¿Eso tenía que pasar? Pará ¿Puedo partir todos los bendys? Quizás puedo partir también este Había uno acá Ah este No puedo Ahora sí Flaco yo te acabo de matar No reviviste ni en pedo Te estoy Flaco sos como mi ex No puede ser Ok Voy a nadar un poco en la tinta Voy a subirle el volumen Uh no Tengo el volumen al palo Amigo acaba de pasar un Slenderman Redirecciona el poder hacia la puerta Consejo Encuentra tres interruptores A vos te hago concha como una piñata Interruptor número uno Eh ok Tres interruptores Dale de una La pregunta es donde Acá hay uno Listo Ok faltan dos Ok había otro por acá Que yo hoy lo quise romper con el hacha Este Ok Y me falta uno más Este Ok levanta la puerta Dale Si porque tengo la fuerza de Hulk Yo fracasado de mierda Voy a romper esta madera Si la rompo soy gay Ok Eh Palanca Que puerta Que puerta estoy inventando Que puerta chicos Ahí está Radio Entonces Primero Joy Instala esta máquina de tinta Sobre nuestras cabezas Luego Comienza a filtrarse El mes pasado Sucedió tres veces Ni siquiera pudimos salir De nuestro departamento Porque la tinta Había inundado la escalera La solución de Joy Una bomba de tinta Para drenarla periódicamente Ahora tengo este feo interruptor De bomba en mi oficina Gente dentro y fuera Todo el día Gracias Joy Justo lo que necesitaba Más distracciones Estas estúpidas canciones De dibujos animados No se escriben solas ¿Sabes? Che está re turbio esto boludo No entiendo el lore Es como que estoy tratando De pasar el juego Y lo estoy disfrutando Pero no estoy entendiendo mucho el lore Eh Acá que puedo hacer Todos los días La misma cosa extraña sucede Voy a estar aquí en mi cabina La banda se balanceaba Y de repente Sammy Lauren se aproxima Marchando Y cierra todo Nos dice que esperemos en la sala Entonces le escucho Pone en marcha mi proyector Y sale corriendo de la cabina Y baja al estudio de grabación Como si un diablillo Lo estuviera persiguiendo Unos segundos más tarde El proyector se apaga Pero Sammy No sale por un largo tiempo Este hombre es raro Un loco raro Tengo casi decidido Hablar con el señor Drew Sobre todo esto Pero de nuevo Tengo que admitirlo El señor Drew Tiene sus propias peculiaridades Ok Ahora supongo que voy a poder abrir algo Che que buena que estás vos eh Encuentra el control de la válvula La bomba de drenaje Que hablaron hoy What Bueno Eh ¿Por qué? Lo mato Enfermo Chicos Me está por... ¿Qué pasa? Vos querés, ¿no? 360 Hacha Morí fracasado Eh Esto se abrió Nuevo Eh Sí, dale Ahí bajo Dame cinco minutos Dale Piano No quiero tocar más este piano Hola, ¿te gustan las de doce? Más no puedo hacer acá Esto es un espejo Tal vez pueda entrar Ok, yo te ayudo ¿Qué podemos hacer acá hermano Para que la tinta fluya? Another day, another dollar Another day, another dollar Así que fui a buscar mi bandeja En el armario del pasillo El otro día ¿Y adivinen qué? No puedo encontrar Mis estúpidas llaves Es como si desaparecieran En el aire o algo así Todo lo que puedo pensar Es que deben haber caído En uno de los botes de basura Cuando estaba haciendo mi ronda La semana pasada Solo espero que nadie le diga a Sammy Porque si descubre Que partí mis llaves nuevamente Me sacará de aquí Ok, bote de basura Bote de basura Ahora tengo que encontrar Un tacho de basura, supongo Que tenga las llaves Ella quiere que le parta El... Grabando Yo, la mierda fresca hermano ¿Dónde está? Acá las llaves Es que soy muy bueno Acá puedo abrir Ok, no era para acá las llaves Para acá Otra grabadora hermano Qué pesado Todo el día hablando Toda persona artística Necesita un santuario Jude Drake tiene el suyo Y yo el mío Para ingresar Solo necesitas conocer Mi canción favorita El violín tiembla Con una voz penetrante El piano llama delicadamente El violín grita de nuevo El violín... El violonchelo Articula canciones profundamente Escucha mi canción Y mi santuario se abrirá para ti Violín Piano Violín Violín Violinchelo Ok Siento que me estoy perdiendo algo Ok Quiere que vuelva, ¿no? Acá estaba Yo vine hoy acá Violi Puede que sea solo Mi segundo mes trabajando Para Jude Drake Pero ya puedo decir Que me va a encantar La gente realmente Parece disfrutar Mi voz de Alice Ángel Sammy dice que puedo ser Tan popular como Bendy Algún día En estas últimas semanas Le he dado voz a todos Desde sillas, parlantes Hasta pollos, bailarines Pero este es el primer personaje Con el que realmente He sentido una conexión Como si ella fuera parte de mí Alice y yo Estamos yendo a lugares Amigo, está re creepy esto Ay, ok Esta puerta se tiene que abrir Supongo Bueno, es fácil Violín Piano Violín Violinchelo Chicos, se debería abrir algo Dale Y si prendo la pantalla Mientras Puede ser, ¿no? Era Violín Piano Violín Y este Esto está muy creepy Me voy a echar un cago Por las dudas Me encuentra la segunda válvula Ok, si dijo uno abajo Cerca Te veo y te rompo Yo cuando sea viejo Yo cuando sea viejo No pienso estremear, amigo Porque yo me voy a morir De un infarto ¿Dónde está la otra válvula? ¿Dónde está la otra válvula? Tengo el flow Quiero la válvula Tiene que estar acá, ¿no? Basta, basta Me estás haciendo calentar Oh, no Ah, tengo que encontrar la válvula Ahora, al parecer Tengo que encontrar una válvula Eh Claro, chicos Creo que voy a tener que Realmente me están diciendo Que me tengo que enfrentar A un bicho de tinta gigante Para conseguir mi Bueno, flaco Te voy a tener que hacer concha Eso que tenés en la mano Lo necesito Ah ¿No vamos a pelear? Dice La oveja Hasta ahí llegó mi inglés Ok Me encanta el silencio Y eso es difícil de lograr En estos tiempos tan ocupados Y sí Seguro que puede que huela mal aquí Pero es perfecto Para un antiguo escritor como yo Las canciones de Sammy Siempre tuvieron un poco de rebote Pero si no me escapaba De vez en cuando Nunca tendrían palabras para escribirlas Así que voy a mantener Mi mente cantando Y me la voy cerrada Que es como un equipo De personas Que laburaban En conjunto En esta fábrica Para algo No sé Para este bicho Demoníaco Eh, quiero eso Que tenés en la mano ¿Te jodé? Eso Gracias Gracias Ok Baby dime tú Si apagamos la luz Nice Y ahora Sí, sí Qué divertido Qué divertido Qué haces ¡Idiota! Ahí vamos Ahora Bien Y Taino No 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 Carre, soy de streamer a través de mis pequeños peces. El tiempo de sacrificios ha pasado. Y luego, finalmente, seré liberado de esta prisión, de este abismo oscuro y oscuro, que lo llamo un cuerpo. ¡Suscríbete! Escucha. Puedo escucharlo, caer arriba. Caer. Déjame empezar. El ritual debe ser completado. A pronto me escuchará. Él nos llevará a cabo. ¿Vendrá Instagram? ¡Me dejaste atado! ¡Tinta! Ok. Ah, ok, Bendy. Ok, voy entendiendo. Bendy sería como el dios este, como el demonio este que este chabón avala. Y este chabón es el que está haciendo todo, digamos, por una simple creencia a un demonio, demonio, a un dios. Claro, está haciendo sacrificios a lo loco el chabón. Pará, ¿el demonio está en serio? Ah, lo mató. Ok, el demonio acaba de matar a Sammy, le chupó un huevo todo. ¡Huye de Bendy! ¡Huye de Bendy! ¡Mi hacha! ¡No, se me rompió! ¡No! ¡Ah! ¡Sali! ¡Déjame en paz! ¡Me encanta la tinta! ¡Me tatuó todos los días! ¡Me hago tatuajes todos los días de mi vida! ¡Me tatuó a diario! ¡Me tatuó a diario! ¡Está muy cerca! ¡What the fuck! ¡Dios, amigo! ¡Qué bueno que está esto! ¡No, se ve muy real! O sea, se ve muy HD Ok, estoy acá de nuevo ¡What the fuck! ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Otra vez vos, flaco? ¡No, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Me escapo, me escapo, me escapo, me escapo! ¡Mirá, estoy tocando tu muñeco! ¡Compré tu merchandising! ¡Compré todo tu merchandising! ¡Mirá! ¡Dale, no me vengas a buscar a mí! ¡No seas Gil! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¿Qué pasó? ¡No! Uy, siento que va a ser alguien que no va a ser el malo Que va a ser alguien que va a atrapar en la fábrica o algo así ¡No lo puedo creer! ¡Guffi! ¡Hola! ¡Me quita, mi Dios! ¿Y este quién sería? ¿Boris? ¿Boris? Bueno, se replicó, ¿no? Yo creo que lo podría dejar para después y ir a descansar